En el interior del Museo de Filatelia de Oaxaca, se realiza domingo a domingo el Tianguis Cultural Filatélico y Gastronómico, el cual brinda un espacio de convivencia para las familias oaxaqueñas. La finalidad del Tianguis es crear un espacio en el que visitantes y comerciantes convivan, además de acercarse al arte filatélico, para que así disfruten de los diferentes productos tradicionales expuestos en el lugar. Aproximadamente son 18 las personas expositoras, las cuales provienen principalmente de los valles centrales. Sin embargo, cualquier persona puede exponer sus productos, esto sin importar el lugar o región de la que provenga. Bueno, que invitamos a las personas a que visiten este Tianguis, finalmente está abierto para ustedes, para que realicen talleres en familia, para que vengan y degusten algunos productos oaxaqueños y bueno, también compren algunas artesanías y cuestiones similares. Para que una persona pueda integrarse a dicho Tianguis, debe de contar con un producto que rescate el trabajo tradicional del Estado. Esta es una de las razones más importantes por las que se creó este espacio para el público en general. Con información de Alberto Vázquez e imágenes de José Antonio Reyes, MBM Televisión.